¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de Almanejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a mamar un poquito de gallo y vamos a hacer una ruta bien interesante. Hoy es domingo y escogimos un domingo porque hay ciclovía, entonces el ciclista va a tener también un poquito la ventaja. Yo me voy a ir en este aparato... Yo me voy a ir en este aparato, en una patineta eléctrica y nos encontramos con... Daniel. Daniel, y pues voy en mi bicicleta de ruta. Vamos a ver cómo nos va. Hola. Mi nombre es Beto Martínez, voy a ir en mi carro en un Suzuki Suite híbrido. Vamos a seguir la ruta con las recomendaciones y aquí tengo a mi amigo. Yo soy Juan Manuel Martínez, pero si los acreedores preguntan, el doctor malito y vamos en mi B.Y.D. Seagull. Entonces, bueno, la idea de este reto, de esta mamadera de gallo claramente está en saber quién va a llegar al punto B primero, pero no es solamente eso, sino que tenemos que regresar nuevamente al punto A, porque las condiciones de tráfico durante el tiempo que tengamos el recorrido van a cambiar. Yo tengo una autonomía en la patineta de 25 kilómetros aproximadamente. Tengo un poquito de miedo porque la ruta es de 23 y pico. El gordito pues la gente se va a ir en su bici con su jersey de... ¿de qué es? De Rigoberto Urán. Hoy soy Rigoberto, Rigordito, Rigordito Urán. Y bueno, acompáñenos en esta bonita travesía. Bueno, aquí ya vamos a arrancar con estos personajes. ¿Tiencillos? Cuando lo digan. Allá está el carro. Uno, dos, tres. Bueno, estamos en Nicolás de Fermán, arrancando. Si se dieron cuenta, hice trampa con el encendido remoto del carro. Cualquier ventaja es válida. Vámonos pues. Vamos a aprovecharnos del torque del carro eléctrico. Y vamos a pedirle a Waze que nos dé una ruta. Bueno, ya me encuentro aquí. Rumbo al Centro Comercial Parque La Colina. Vamos por una de las avenidas principales de Bogotá. La avenida Norte Quito Sur. Estimamos un recorrido de 13 kilómetros. Y espero llegar allá en 20 minutos. No sé a mis amigos cuánto les vaya a tomar el viaje. Pascual en su cicla. Pipe en su patineta. Y el Dr. Malito en su auto eléctrico. Tengo cierta desventaja porque el torque del auto eléctrico es mucho mejor que el mío. Acabamos. La avenida calle 63. Ahí ya es tomar todas las 63. Voy acá. Y destino final. Entonces, sigan viendo. Si lo ven allá va el doctor. Creo que va a tomar la autopista norte. Voy a intentar otra vía para ver si logro alcanzarlo. Voy a tomar la calle 80. La avenida Suba. Y finalmente voy a tomar la Boyacá. Espero encontrarlo más adelante. Voy en la 127 con Boyacá. Pero estoy mamado de las manos. Y la matineta no va más de 25 kilómetros. Ya vamos acá. Llegando a la calle 134. Y acá en la ciclovía pasando la calle 80 se reduce la ciclovía a esto. Ahí tenemos un poco de desventaja. Pero ahí vamos. Cansados. Parece que no hemos cumplido. Sin embargo, creo que no llegué en último lugar. No puede ser. Ahora les pregunto quién llegó primero. Bueno. Hemos llegado. 25.45 en 12 kilómetros. 25.45. Vamos a esperar nueve de los otros. Ya llegó el primero. El segundo. Llegué a la 134 con Boyacá. Y ya me queda como el 50% de la autonomía. Estoy preocupado. Vaya, vaya. Miren quién llegó. ¿Qué horas son? Son las 10 y 11. O sea, ¿cuánto me demoré? ¿15 minutos? ¿Tarde? Tarde. Para mí fueron 12. Yo llegué a las 10 en punto. Acá. ¿Y quién llegó primero? Yo. Él llegó. ¿Llegué primero? Sí. Yo 10 y 2. Beto 10 y 4. Estuvo difícil un poco. Me duelen las manos, güeyón. Y no sé si alcancé a llegar, güeyón. Espérate. Vamos a mirar cuánta batería le queda. ¿Ves lo que estamos acá? Ahorita yo venía en Sport, güeyón. Y me parecía que venía re lento, güeyón. Es que eso es lo que pasa. El parqueadero siente que uno va a la toda. Pero que le dije a usted. En tráfico, la patineta no se siente tan rápida. Entonces, ¿quién llegó primero? ¿Usted? Y después llegó. Yo pensé que había llegado primero. Y pasé y me vine para acá. Y el gorrito está en la esquina. ¿Tiene el 46? Yo agarré otro día pensando que podía haberla. Acá, ¿puedo mostrar? 46%. O sea, en teoría no vuelvo. Bueno, ya estamos de regreso. Hemos decidido y pactado a tomar las mismas vías para no tener ninguna desventaja y medir mejor, con el mismo kilometraje, la ruta a tomar. Nosotros tenemos que hacer un pequeño desvío. De hecho, tengo al doctor aquí a mi lado. Ya me va a pasar. Allá va. Perro tramposo. Arranco primero. Ahí está el perro tramposo. Miren que nos suben, está perro. Los vidrios. Aguarde, aguarde, ven. Punto a resaltar, adelanté al doctor en un semáforo. Se quedó justamente atrás. Entonces, tengo un poco de ventaja con el vehículo de él. Te estoy viendo, Pascual. Ahí vas. Ahí vas. Sí, prácticamente misma velocidad. Va a 40. Va duro. Bueno, adiós. Bueno, ya vamos a aclarar a 76 en Boyacá. Mentiras. 68. Vamos a llegar a 68 en Boyacá. Es como mitad de camino, yo creo. Vamos a darle. Ay, ay, ay. No, dale, dale. No, el berraco semáforo. Llegamos. Hemos cumplido. Ganamos otra vez. Segundo lugar. Ahí está, miramos tiempos. Acá llegó el doctor Malito. En este momento voy a realizar la llamada más humillante de mi vida. Me quedé sin batería. Y me toca llamarles. Me quedé varado. Estoy pasando el puente de la 68. O sea, voy a tratar de llegar a la 60 con 68. Entonces, porfa, recójanme ahí. Llegó mi rescate ahí. Después de que creo que él ganó. Acabo de llegar en mi transporte. ¿Qué pasó? Paya, paya, paya. Mira nada más. ¿Qué pasó? No, me quedé sin batería. ¿Y dónde se quedó? En la 68 con 68, apenas uno baja el puente. Pues de la al costo, marica. Ahí está el puente. Te hemos triunfado. El motocomp. Bueno, llegamos. Perdí un poco, ¿verdad? Te puedes ganar un poco. Casi te gano. No tengo muchas palabras. Se quedó sin batería la patineta. Por eso está así, toda triste. Sí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo digas? Ya. ¿Quién lo digas? Ganó el gordito. ¿Ri gordito, gran? ¿Quién? Sí, sí. Íbamos bastante, bastante parejos. Lo alcancé a ver tres veces en la ruta. En una de esas me gritó durísimo. ¿Sí? Sí, claro. Porque yo llegué y vamos a subir por las 63. Cuando, hola Pascualito. Y yo, este perro me deslizó. Yo, miércoles me voy. Y empecé a apretar, apretar, apretar. Y yo miraba apenas para atrás. Y yo, me puche, ya estoy momado. Bueno, me voy a dar ganar. Pero bueno. Casi lo alcanzó tres veces. Es verdad que la ciudad siempre cierra las glorietas. Las vías siempre le da. Es la vía, la cicla. Entonces, ahí fue en donde perdí tiempo. Pero hoy domingo. Hoy domingo. Estamos aclarando. Además, hay que aclarar una cosa. Y es que hoy es domingo. Con lunes festivo, mañana. ¿Sí? Volviendo de semana de receso. Entonces, obviamente, sí el tráfico está mucho más menguado. Porque un día normal, un domingo normal, hubiera sido mucho más complejo. Yo creo que hay que hacerla nuevamente. Yo voy a conseguir una patineta un poco más autónoma. Y que camine más. Porque es que cuando venía por la 80 con Boyacá, la patineta menguó la velocidad y yo, ¡ay, Jesús! Y si bien habíamos planteado una ruta, yo dije, no, ni mierda. Pero no aclaramos. Aclaramos de que el recorrido de regreso tomamos la misma ruta. De ida, cada quien tomó la ruta que más le combino. Y de regreso, tomamos todos. Salimos del parque Colina. Cogimos, así usted escogió la 134. Igual todos salimos a la Boyacá. Por eso, usted me vio en varias ocasiones ahí sobre la Boyacá. Y tomamos casi la misma ruta. Entonces, fue Boyacá. Avenida Boyacá. Avenida calle 63 para llegar acá a este barrio de Nicolás de Federman. Yo no, porque yo sabía que no llegaba. Entonces, yo me metí por San Fernando. Tramposo, y arrancó en primero, pero... No nos esperó, no nos esperó. Bien, no, bien, bien ahí. Dios es grande. Se le tiene en cuenta, ese es el karma. Y me hiciera cordioso. En San Fernando, noté que ya mi velocidad bajó a 15. Cuando llegué al puente, la 68 del Alcosto, ya mi velocidad era a 9. Y dije, ok, no. Entonces, cuando empecé a subir el puente, me empezó a... Me tuve que empezar a dar patadas hasta que, bueno, bajé el puente y ya dije, no, ya aquí nada. Ya no aguanto más. Me quedé en 5 kilómetros por hora. Estoy cansado, jefe. Y busqué un spot que no me fuera a pasar nada y ya ahí me parqué y pedí auxilio. Al mañejo. Pero bueno, yo creo que es una gran experiencia. Me parece que está chévere. La idea, obviamente, es que sigamos haciendo cosas divertidas. Si bien es cierto, lo hicimos con los carros. Los carros sí perdieron, digamos, el eléctrico perdió 10% de autonomía, ¿no? 10% de batería. De vuelta, hace mucho el aire acondicionado. Pero no tanto por mí, sino porque el celular se estaba recalentando y debo de grabar. Pero sí, 10% en 30 kilómetros. En 30.6 kilómetros. 30.6 kilómetros. ¿Y Betico? Yo me gasté medio galón de combustible. O sea, 7.500 pesos. Sí, 7.500 pesos. ¿En cuántos kilómetros? En 30 kilómetros que recorrimos desde aquí hasta allá, hasta el punto que queda detrás del centro comercial La Colina. Y de regreso otra vez aquí, 30 kilómetros de autonomía. ¿Cuánto tiene tu patineta? Primero quiero preguntarle algo, ¿cuántos kilómetros marcó su bicicleta? Marcó, sí, kilómetros, kilómetros marcó 24.33 kilómetros. Y usted fue el que ganó de ida y vuelta, ¿el tiempo fue cuál? El total ida y vuelta, 52.18 minutos. ¿En 24 puntos? En 24.33. Y me gasté una carabañola y un cuartico de agua. Yo allá al centro comercial llegué con el 48% de batería. 46, 46. Y me quedé con... Me quedé en la 68, con 68 ya casi llegando a... Pues mi idea era llegar a la 60 y 60 y subir por la 63. Entonces, me quedé, ¿qué? ¿Pueden dar unos 3, 4 kilómetros? ¿4 kilómetros, sí? Bueno, realmente no me faltó mucho, pero... Pero bueno, interesante aparato. Llegué mamado las manos. La tensión, la tensión. Porque no tiene suspensión, entonces el golpe es muy fuerte y la tensión, sí, porque uno va así agarrado. Pero bueno, gran experiencia. Entonces, si quiere participar en esto, vamos a dejar aquí abajo un Google Forms para que se inscriba y pueda participar en esta clase de retos que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Y no olvide vernos los domingos, 8 de la noche, al manejo en vivo y las cosas que usted dice. Por supuesto, si tienen caballo pueden participar también. Suscríbanse, denle a la campanita para que les notifique los videos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.